Daimiel rompe el tablero y bate el récord de participación en el cuarto torneo infantil de ajedrez en la mañana del sábado 17. La plaza de España se llenaba de peones, alfiles y reinas junto a 60 jóvenes dispuestos a dar jaque mate y hacerse con la victoria. Lo que queda claro es que con este movimiento de piezas, sacando por primera vez el ajedrez a las calles en esta cuarta edición, se marca la diferencia y muchos vecinos y vecinas se han podido acercar y también disfrutar de este torneo. Aquí en Daimiel es que tenemos muchísima afición, hemos podido despertar la afición de los niños porque tener 60 niños jugando hoy local es que eso es una barbaridad. El torneo se dividió en cuatro categorías por edades y dio como resultado a tres vencedores en cada una de ellas como primer, segundo y tercer clasificado llevándose su correspondiente trofeo. El resto de participantes también fueron premiados con una medalla, poniendo en valor la participación y lucha de cada uno de los contrincantes. Ha sido todo un éxito en participación y la mañana como se ha dado, la verdad es que yo creo que en otras ocasiones se ha hecho en un recinto cerrado pero la verdad es que es una buena oportunidad para este deporte, este juego como es el ajedrez, traerlo a la calle y la verdad es que es muy vistoso y se ha quedado muy bien. Este torneo finalizó con gran éxito como parte de las actividades preparadas dentro del programa de Feria y Fiestas 2022 junto al trofeo de balonmano que se disputa por la tarde en el pabellón municipal.